Me duele el alma, me duele el alma porque vi que te alejaba Me duele el alma, me duele el alma porque vi que no volvía Me duele el alma, me duele el alma porque el alma está volvía a dar Me duele el alma, me duele el alma porque me devolvería Niño, hoy mi pena canto, va a decir mi llanto, puedo conformar. Niño, este lápido rojo, en tus lindos ojos, te quiero quedar. Y esa mañana, tú a la playa, tu guitarra me cantaba, y en mi cabeza, tu princesa me estrella, tus melodías. Me duele el alma, me duele el alma, porque el alma se ha golpeado ahí. Me duele el alma, me duele el alma, yo sube que no volvía. Niño, hoy mi pena canto, va a decir mi llanto, puedo conformar. Niño, este lápido rojo, en tus lindos ojos, te quiero quedar.